Lilia Aragón falleció con 83 años. María Sorté tiene 68 años. Angélica Aragón tiene 70 años. Alfredo Adame tiene 65 años. Susana Alexander tiene 80 años. Miguel Córcega falleció con 79 años. Ketty Jurado falleció con 78 años. Fernando Colunga tiene 57 años. Eduardo Santamarina tiene 55 años. Patricia Navidad tiene 50 años.